toque dos veces para activar o apagar la pantalla de bloqueo bueno primero que nada qué significa esto cuando tú tienes apagar la pantalla presiona dos veces la pantalla y se te va a prender y la vuelves a presionar dos veces y se te va a apagar entonces cómo hay que hacer esto pues primero que nada nos vamos a ir a la opción de configuración en mi caso esta opción de aquí tocamos ahí nos vamos a ir a la opción de que dice pantalla siempre activa y bloqueos de pantalla en caso de que tú no tengas eso pues siempre y sencillamente te le vas a dar a la opción aquí que dice toque dos veces para activar aquí mismo está aquí sale aquí le vas a poner toque dos veces toque dos veces para activar o apagar pantalla ahí está seleccionamos y nos vamos a ir a esta opción que dice esta de aquí cuando lo mantienes activa apagas tu dispositivo tocas dos veces rápidamente la pantalla y se te va a prender toca dos veces rápidamente la pantalla y se te va a apagar en caso de que tú ya lo tengas ya quieras desactivar esta opción lo único que vas a hacer es otra vez configuración te vas a ir a la opción que te indique hace un momento y te vas a ir otra vez a la opción esta para desactivar nos vamos a esta opción cita aquí y desactivamos así está si ya dependiendo de cada quien como lo quiera tenerse activado o desactivar sale ese de todo este vídeo nos vemos en el siguiente vídeo síganme en la red social por favor